Hoy hicimos de comer bistec con brócoli, papas fritas y arroz blanco. Vamos a empezar a picar la carne en cubitos que sean un poquito grandecitos. Algo así queda en nuestro corte, chequen. Lo voy a echar aquí, lo voy a poner aquí al ladito. Dos dientitos de ajo, con uno de estos que tengan para rallar. Si no tienen uno de estos, lo pueden picar. También vamos a ocupar un poco de jengibre. Yo el jengibre lo voy a pelar así con una cucharita. Y se lo voy a echar aquí a la carne. Al igual el jengibre lo pasan por aquí. Algo así nos queda. Le voy a echar un poco de sal. Pimienta negra. Vamos a ocupar también un chile de morrón. Cortamos así en tiritas. Y también vamos a ocupar zanahoria. Ya están lavados todos. Ahora, tiene aquí como unos cortes que sirven para la zanahoria. Estas tiritas así. Si no lo tienen, igual lo pueden cortar con el cuchillo. Yo se lo compré un señor ahí en el mercado. Vi que tenía muchas funciones. Y ni me acuerdo qué tanto hacen lo mismo. ¿Cuál? Este. Puse a hervir agua para cocer los brócolis. Sal lavado y listo para comer. Ya que tengo todo aquí el brócoli, lo vamos a dejar por cinco minutitos. Ya nuestro brócoli ya está. Que se ve bien bonito. Vamos a ocupar cebolla morada. Así más o menos. Esta parte de como del corazón no la vamos a utilizar. También vamos a ocupar apio. Estaba bien fuerte. Así nos va a quedar el apio. Y tomate. Cilantro. Así con todo y el tallito. Lo vamos a picar bien finito, finito. Papas grandecitas. Este corte. La voy a llevar a freír. Vamos a echarle la cebollita. También el morrón. Le vamos a poner los demás ingredientes. Le vamos a agregar el apio y la zanahoria. El jitomate. Ya pasaron cinco minutos. Le voy a agregar el brócoli. Ya que tenemos todo, le vamos a agregar salsa de soya. Y aquí en este punto vamos a probar si le hace falta un poco de sal. Ya aquí ya está. Aquí ya puso mi esposo arroz y papas. Y le voy a poner la carne. Y le voy a poner la carne. Gracias por ver el video.